Triste, triste, mira mi amor lo que me hiciste, hoy solo vivo en soledad Dime lo que sientes esta vez, que mi boca rosa hoy tu piel, y si te marchas solo vuelvas más Dime lo que sientes tu por mi, cuando beso tus labios de miel, si me extrañas, necesitarás Y si no vuelves no sanaré, y si me olvidas te olvidaré, pero siempre te querré, pero siempre te amaré Quisiera regalarte mil rosas, quisiera hacerte a mi esposa, lo que ayer te prometí Lo que ayer te prometí Triste, triste, por tu amor me siento triste Hoy para mi nada es igual Triste, triste, mira mi amor lo que perdiste Tu ya no vuelves y te fuiste Hoy solo vivo en soledad Dime lo que sientes esta vez, que mi boca rosa hoy tu piel Y si te marchas, que mi boca rosa hoy tu piel, y si te marchas, si no vuelvas más Dime lo que sientes tu por mi, cuando beso tus labios de miel, si me extrañas, necesitarás Y si no vuelves no sanaré, y si me olvidas te olvidaré, pero siempre te querré, pero siempre te amaré Quisiera regalarte mil rosas, quisiera hacerte a mi esposa, lo que ayer te prometí Triste, 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 por tu amor me siento triste Hoy para mi nada es igual Triste, 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 mira mi amor lo que perdiste Triste, 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 triste Tú ya no vuelves y te fuiste Hoy solo vivo en soledad Te amo, 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 te amo Gracias.